Desafío Champions en Dokai. Alucina con las motos de Lone y Zack. ¡Cómo molan! Son las auténticas. Con sonidos de encendido y aceleración. Luces espectaculares. Gira la rueda y entra en modo deslizador. ¡Acelera para luchar contra Sidmodius! ¡Emoción a tope! ¿Tú con quién vas? Son las motos de Zack y Lone. Sí, sí, sí. Simba.